Estas balas fuera Como cambia la cosa, eh Popo, popo, popo Pochinki Popo, 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 popo Popo, 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 popo Pochinki Sí, señor Vale Tengo una mochila Tengo un sueño ¿Cuál es ese sueño? Tener una mochila Vale Automático Vale, lo puedo tener automático Perfecto ¿Sabes qué es lo que me raya mucho Del Rainbow con respecto a este? El tener que mantener el dedo de apuntado Que en el Rainbow lo tienes que hacer y aquí no Es como, uff, me hace raro, tío Vale, compensador de SMG Más que más, perfecto Sí, señor Bueno, estoy durando, ¿eh? Más que antes También, pero tampoco no he visto a nadie Vale Mochila, ¿qué hay aquí? Nada, todo basura Oh, kit Vendas, vendas Un casco Genial, nos viene bien Para la cabezota Más vendas Más mierda Piñas Sí, señor Vamos Prosigamos Oh Una mochila igual que la que teníamos Pero más bonita Vale Genial Seguimos ¿Qué hay aquí? ¡Eh! ¡Eh! Oye, hay forma de quitar la mierda esta del... Hay forma de quitar la leyenda esta de cómo se dispara y todo eso No, esa no Ahí está ¡Toma! ¡Piñaca! Vale, Stratos Sí, señor Mi primer muerto Que piñas llevo Venga, segundo A tu puta casa Vamos Vamos Sí, señor Vamos Ahí está Ya me venía arriba Eso es lo que necesitaba Un par de kills Prominentes Un casco del dos También Y una mochila del dos Genial Y unas flashes También Me gusta Ya está Vamos Esto es otra cosa, chavales Ahora sí Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Os he dicho Faltaba pochinki No voy a ganar ¿Vale? También tened en cuenta eso No voy a ganar ni de puta coña Pero por lo menos Nos hemos cepillado ¡Eh! Hijo de tu madre Piñaco y otro Escupiendo perdigones Ja, ja De puta madre Mierda El problema es que no tengo Una buena mira Y eso te condiciona mucho Vamos a ver al Parguela que mataba antes ¿Qué llevabas? Se ha zampado la piña Por aquí Mira donde ¡Hola! Se le he colado hasta el baño ¡Uh! Gracias por esta mira de cuatro Sí My friend Gracias ¡Uh! Adiós escopeta Bienvenida a Scar Gracias Cargador amplia la pipa Esto no Esto aquí Esto es a Así es a Así es a Así es a A la buena Scar Coño ¿A cuánto estoy del punto? No estoy lejos Como han cambiado la mira de cuatro Tío Se ve súper rara Está guay Porque está guay Pero se ve súper rara Voy a tomar una bebida Vale Otra Eh Que voy a dejar Las balas de la escopeta Ya no las necesito Lo mal es que posiblemente me vean Estoy corriendo a campo a través Esto es lo único que me jodía de este puto juego La tensión que te mete ¿Te mete en un estado de tensión tan grande? Tienes que estar tan puto atento a todo A tantas cosas Se pasa un poco incluso No te diría mal Bueno Si Se pasa un poco mal la verdad En este juego Te vas muy nervioso a veces Yo al menos Porque de repente Está tan tranquilo De repente Empiezas a oír tiros Y es como ¿De dónde? ¿De dónde? Y la has cagado Vamos a entrar con Fusil de asalto corto Bueno Fusil de asalto corto no Fusil de asalto Alto Pero de mira corta Vale Esto está Aparentemente Sin lootear Aparentemente Pues sí Vale Está sin lootear Dice Manfred John Wick No le teme Ni al gusano No Manfred John Wick No teme a nada Ni a nadie Pero tampoco es gilipollas ¿Sabes? Ni al gusano 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 No veo nadie En cierto modo, me apetece irme por aquí y meterme en esta Esta está abierta No me hace ni puta gracia que esté abierta Cérrate, maldita puerta, te estoy cerrando 20 veces No me gusta nada que esté abierta Cérrate, maldita puerta, te estoy cerrando 20 veces Es que no sé Escucho tiros, pero no veo A ver, un momentito Siguiente punto Está lejos Hacia allí Cérrate, maldita puerta Vale ¿En qué rango quedará Stratus? Dice Nilsi El 31% dice entre los 10 primeros Poca fe me tenéis El 38 entre los 30 y otro 31 A la que se giren los matan Joder Cabrones 280 personas Muchas gracias a todos chicos Ya sabéis que podéis hacer aquí un poderoso follow Que se agradece un montonazo Y me tengo que salir de las putas bombas Que me van a comer vivo Es que no me quiero ir tan lejos del puto punto Putas bombas No me hace ni puta de gracia estar por aquí Coño, que susto Joder Con las bombas de mi mierda Mira, se me cae una bomba aquí Es que El puto borde Exactamente John Wick come bombas en el desayuno Se están dando por aquí Es el momento de intentar quitarnos gente de la espalda Vale, le veo Oye, esto se va bastante Me acabo de dar cuenta Que somos muchísima gente aquí Y creo que Si uno quiere sobrevivir A veces se tiene que ir Y me acabo de dar cuenta Que el arma que llevo Se va no un huevo Se va medio huevo y medio Hay veces Que es mejor Una retirada a tiempo Pero como acabo de decir Mi arma se va un cojón Sus tiritos ha llevado uno Eso es verdad Quedémonos con esa parte A John Wick exactamente Le gusta correr Como dice Manfred Manfred es el que me está mandando mensajes por Steam Y me está dando frases Claves No me acordaba lo de guardar el arma ¿Sabes? Pero vamos Que esos pavos ya pueden correr Como si no hubiera un puto mañana Bueno Running Simulator Chavales Os lo presento Nuevo juego Cuanto tiempo, eh Sin hacer un Running Simulator De momento ya estoy en el 36 Vale Yo quiero aguantar Mira Si quedo entre los 20 primeros Ya me doy más que por satisfecho Corre por tu puta madre Corre, corre, corre Que te pilla Y este hace pupa No, me va a pillar Me va a pillar Hijo de tu madre Voy más directo al punto Lo más recto posible Más recto como si no hubiera un puto mañana Me coge Me ha cogido Me cago en tus muertos Nada A seguir corriendo ¿Cómo vamos a hacer? No me queda mucho Pero tengo que correr En puta línea recta Vamos O sea, no me puedo desviar Prácticamente de nada Uff Oigo disparos Vale Ya por lo menos veo la luz al camino Bueno No quita tanto Pero ahora cuando llegue ahí Va a quitar Fase 3 Vale Empezar Vale ¿Dónde ha cerrado? Pues me cago en tus muertos En la prisión, tío En la fucking prisión 33 con vida 33 con vida Sí Sigo corriendo, eh Vamos Es que no me pienso ni parar Y ahora lo que voy a hacer Es empezar a sacar ya el arma Voy a hacer aquí Modo Z Hostia, lo tenía Claro Es que esto lo tenía yo puesto Me acuerdo, claro Ahora me he acordado Lo tenía puesto con otra Tecla Lo tenía con la rueda El tirarme al suelo Ahora me he acordado Eh, no, no Primero de auxilio No Vendas Se está andando por ahí atrás Eh Que le he visto Le he visto Le he visto Coño, ¿en serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! Como me ha visto Hijo de puta Escucha, mi arma esta Se va muchísimo Se va mucho Mucho Pero mucho Pero mucho, ¿eh? De hecho yo creo Voy a confiar un poco más En la En la En la Scar La Scar la tengo un poco más Dominada Eh Me voy a chutar Una Bueno, sí Sí tengo un cojón De kits Chuta, chuta, chuta Chuta Bueno, venda Está igual Vale, vamos Hostia, el búnker, tú ¿Cuánto me queda? Un cojón Quita el arma Y corre Quita el arma Y corre Como si no Un puto mañana 23 con vida Vale, vale, vale Estoy sufriendo, ¿eh? No tengo nada Pillado, tío El tacto a las armas Aparte que es verdad Que también no tengo Ni un puto accesorio Para ninguna Las tengo peladas O sea, si Ya habéis visto Haces pum Y se va para arriba Pero vamos Cosa exagerada, ¿eh? Vale, corre, 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 corre Stratus, corre, corre, corre Run Me está persiguiendo el punto El punto lo tengo pegadito Lo estoy viendo venir muy rapidito Y eso me está dando un poquito de cague A ver, pillar me va a pillar el punto, ¿vale? 21 con vida Joder, queda mucha gente, tío Igualmente, ¿eh? Para lo que queda de punto Queda mucha gente, ¿eh? A John Wick le gusta Forrest Gump Dice Manfred Sí Le gusta Forrest Bueno Estoy durando más de lo que yo esperaba Que eso ya es algo positivo Creo que voy sacando el arma Aunque vaya más lento Vale, me ha cazado de puta madre Pero da igual Vale, ya está Esa puta piedra Yo soy ahí arriba, tío No me puedo curar No me puedo curar No me puedo curar Vale, muy bien Sigo What the fuck Status está jodido No Hola, ¿qué dices? Pero qué piñaca me acaba de colar Hola ¿Cómo me ha metido esa piña? Es que no le puto veo Ah, ya te acabo de ver Me voy Que te fallen Ya te he dicho Voy a luchar por mi supervivencia Aunque sea cobardemente Coño Ya sabes que te digo A cobarde no me va a ganar nadie Bueno Cobarde o inteligente Mira, mira, mira Tío, no le tengo pillado nada Del puto punto a las armas Eh, aquí hay uno Bueno, aquí tengo otro Buah, yo tengo que ir para allá Me cago en su puta vida Top 10 Voy a por ti Aunque me cueste la vida Vale Vale que me la estoy jugando demasiado Vale que estoy perdiendo incluso la altura un poco Es que quiero ir tan Tan rodeando Vale Es mi momento de ir corriendo Es que si me meto en el punto Voy a tener muchas ventajas Pero claro En el punto ya tiene que haber peña Y tiene que estar por esos putos contenedores Y es que desde ahí Me van a meter Una puta cazada Es que el que esté en esos putos contenedores Tiene, vamos Media partida hecha ahí Esa piedra, tío Esa piedra grande Que estoy viendo ahí en 25 Esa, esa es mi Esa es mi gran objetivo Pues es que ha caído un puto luz ahí, ¿sabes? Dime que esa puta piedra está dentro, por favor No, no está dentro Que la puta piedra Ni los contenedores, creo No, ni los contenedores están ahí Veo un coche, tío Mira, acabo de ver a uno Oh, men Oh, men No, me cago en tu puta madre Árbol de mierda Estoy muertísimo aquí Vale, le veo Le veo, le veo, le veo Dios mío, por favor Qué sufrimiento más grande, cojones Hijo de puta con un car de mierda Pero he llegado al top 5 Ni al 10 He llegado al 5 Con 3 muertes Vale Vale ¡Vale! 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 ¡Vale!